CALIBE, CALIESCRIBE.COM Soy Jonathan Ospina, deportista de BMX Freestyle Soy el único en Latinoamérica y en Colombia Fui el primero en hacer el doble backflip CALIESCRIBE.COM, el primero en cubrirlo Es una acrobacia que se llama el doble backflip Consiste en hacer dos giros mortales hacia atrás Es una de las acrobacias más peligrosas de este deporte Actualmente soy el único que la hace en Latinoamérica La primera persona que la hice en Colombia He tenido la oportunidad de viajar con esta acrobacia Me han invitado a participar en los eventos más importantes de Latinoamérica De las pocas personas que las hacen en el mundo Soy yo y hay una persona que fue el primero que la hizo Una persona de Inglaterra y en el 2010 compitiendo en Estados Unidos Haciéndola quedó cuadrapléjico Entonces como que los deportistas le tienen mucho respeto Tratan como de no meterse con esto Pero pues yo quería como superarme Llevar el nivel a un extremo más alto Y me arriesgué Y bueno, ahí están los resultados que se ven La vida es tener una caja llena de espumas En donde uno salte, haga la acrobacia Y si las cosas salen mal Pues caigas en la espuma y no te va a pasar nada Imagínate si vos caes de cabeza justo en la tierra Como quedas En Colombia no lo hay Y pues que lástima Porque esto es un deporte que le está gustando a mucha gente Nosotros aquí en Cali Empezamos, somos pioneros aquí en la ciudad Y en Colombia Hace unos 15 años como te decía Y empezamos aquí Antes aquí había este espacio Aquí Esto era como una zona verde que estaba abandonado Y con unos compañeros que ya estaban como retirados del deporte Empezamos Fuimos aprendiendo como se hacían las pistas Nos fuimos metiendo un salto, otro salto Y con el pasar de los años nos fuimos como especializando El sitio fue peleado también La gente poco apoya No te va a pasar nada No te va a pasar nada No te va a pasar nada ¡Gracias!